Antes de tomar otro tipo de medidas, como puede ser el copago, que es un debate que puede estar en la sociedad, hay muchas medidas a tomar. Hemos demostrado en el último mes que las medidas referidas al ahorro y al gasto farmacéutico, por ejemplo, han ahorrado al sistema un dinero importantísimo. O lo que vamos a hacer ahora con las monodosis, con el número de medicamentos que los ciudadanos van a poder comprar sin tener que comprar la caja entera. Ahora, hay muchas medidas que estamos dispuestos a abordar, a escuchar a los expertos y a los técnicos para avanzar. Por una razón, porque yo creo profundamente, lo hemos hablado con el señor Yanke, de la equidad del sistema. Y las fórmulas de copago tienen un alto riesgo de inequidad, aparte de un alto riesgo de disuadir a los ciudadanos de que vayan al médico con determinados síntomas. Por tanto, yo apostaría ahora mismo, por sentarnos en una mesa como vamos a hacer, por ir avanzando en medidas de ahorro, por ir avanzando en medidas que mejoren la financiación sanitaria y por seguir preservando un sistema nacional de salud en equidad para todos y todas y con las garantías que hasta ahora hemos tenido.